Bienvenidos a nuestro curso de Excel desde cero, capítulo 20, tips y trucos en Excel. Ya hemos visto 19 capítulos de conceptos básicos de Microsoft Excel. Si no has visto todos o algunos de los capítulos de este curso, te invito a que visites las listas de reproducción que se encuentran en este canal. Para cerrar este curso, el día de hoy les haré conocer algunos tips y trucos que les ayudarán a ahorrar más tiempo a la hora de trabajar con nuestra hoja de cálculo Microsoft Excel. Además de escribir la función manualmente o utilizar la opción autosuma dentro de la barra inicio, podemos utilizar un truco para determinar la sumatoria automáticamente. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a colocar en la celda donde deseamos los valores y vamos a presionar la tecla Alt más el signo igual. Lo que automáticamente nos va a mostrar la función de la columna que estamos trabajando. Para el siguiente tip, me he encontrado con infinidad de personas que invierten demasiado tiempo mientras recorren una base de datos que tiene demasiados registros. Para ello existe un comando muy fácil que nos va a ayudar a posicionarnos rápidamente entre el primero y el último registro. Lo único que hay que hacer es presionar Control y la tecla abajo. De esta manera recorreremos la base de datos hasta llegar a la última celda con información. Si lo que deseo es seleccionar la información, voy a presionar Control mayúsculas y abajo y de la misma forma voy a poder seleccionar todos los datos. En el siguiente tip, una manera rápida de repetir las fórmulas en varias celdas es presionando la celda en donde ya hemos metido una fórmula y como puedes observar, en la parte inferior derecha de la celda existe un punto en el que si hacemos doble clic, la fórmula que tenemos en esa celda se va a repetir varias celdas hacia abajo. Por otro lado, existe una manera de eliminar filas y columnas con un comando muy rápido. Para poder eliminar una fila o una columna, basta con que presiones Control más el signo menos. Te aparecerá un cuadro en el que te va a pedir si deseas eliminar únicamente las celdas, toda la fila o toda la columna. De la misma forma si presionas Control más, te va a aparecer el mismo cuadro, pero en esta ocasión para que insertes una fila, una columna o algunas de las celdas. En el quinto tip, podrás ajustar automáticamente el ancho de una o varias columnas haciendo clic en la línea que separa cada uno de los encabezados de columna. Por ejemplo, en esta celda dice Microsoft Excel a todo nivel y en esta celda dice mi nombre, Víctor Román Castro. Pero no puedes observar el texto completo debido a que el ancho de la columna no es el adecuado. Vamos a hacer más ancho el ancho de la columna de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la línea que tenemos aquí y va a cambiar el icono del mouse. En ese momento vamos a hacer doble clic y se va a ajustar automáticamente al ancho del texto más amplio que se encuentre dentro de esa columna. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente, hago doble clic y nuevamente se ajusta automáticamente. Una de las tareas más frecuentes en Microsoft Excel es navegar entre los distintos datos que tenemos en las hojas. Un usuario principiante en Microsoft Excel lo que utiliza para ello es el mouse, es decir, haciendo clic en cada una de nuestras hojas. Si no deseas trabajar esto con el mouse, puedes presionar las teclas CTRL, MÁS, Página Anterior y Página Siguiente, lo que nos va a ayudar a navegar entre cada una de las hojas como si lo hiciéramos dando clic en la hoja que deseamos estar. Cuando deseamos copiar el formato de una celda a otra, lo que regularmente hacemos es seleccionar la celda que contiene el formato, hacemos un clic en este ícono llamado Copiar Formato y damos clic en la celda que deseamos que tenga el mismo formato. Al hacer clic, perdemos nuevamente la opción de Copiar Formato. Para que este formato lo podamos copiar en varias celdas, vamos a hacer doble clic en este ícono llamado Copiar Formato. Hacemos doble clic y al hacer esto, podremos copiar el formato de una celda en varias ubicaciones de nuestra hoja de cálculo. Con ello, vamos a perder el formato hasta que nosotros se lo indiquemos manualmente. Cuando deseamos agregar de manera rápida la fecha actual y la hora actual, tenemos dos comandos que nos van a permitir hacerlo de manera muy sencilla. Vamos a colocarnos en la celda en donde deseamos la fecha actual y vamos a presionar las teclas CTRL, MÁS, Coma. Al presionar esto, podemos agregar de manera rápida la fecha actual. Para obtener la hora actual, vamos a presionar las teclas CTRL, MÁS y PUNTO. De esta manera, voy a agregar la hora del momento en el que estamos haciendo dicha operación. Una manera de trabajar con rangos en Excel y muy importante es el uso de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Me he encontrado con personas que ponen manualmente el signo de dólar entre la referencia de la fila y de la columna. Esto no es necesario, ya que presionando F4, podemos navegar entre las distintas opciones de referencias absolutas, relativas y mixtas. Por último, debo contarte que es posible escribir al mismo tiempo en varias hojas de un libro de Microsoft Excel. Para ello, voy a seleccionar todas las hojas de libro en donde yo desee escribir al mismo tiempo y lo voy a poder hacer ingresando los datos en la celda que corresponda. Voy a seleccionar todas las hojas de este libro de Excel, presionando CTRL y presionando el nombre de la hoja. Voy a escribir en esta celda Microsoft Excel. Presiono Enter y si revisamos cada una de las hojas de este libro de Excel, en la celda J8 tendremos el texto Microsoft Excel en cada una de las hojas. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se dieron el tiempo de seguir este curso de Excel básico desde el capítulo 1. Si no tuviste oportunidad de verlo completo y algún capítulo te fue de utilidad, también muchas gracias. Aprovecho para desearte a ti que nos ves un próspero año 2016 lleno de éxitos, mucha salud y abundancia. Agradezco infinitamente el apoyo a este proyecto, en el que sinceramente consideré números menores a estas alturas del año, pero qué fabuloso que hayas superado mis propias expectativas. Espero seguir contando con tu apoyo para este 2016, viendo los videos y dándoles me gusta, recomendando el canal con tus colegas y compartiendo en las redes sociales nuestro contenido. Por todo ello, muchas gracias. Mi nombre es Víctor Román Castro, esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el 2016.